Varios miles de mujeres ataviadas con camisetas y pañuelos de color morado se manifestaron este sábado por las calles del centro de Asunción para luchar por erradicar la violencia contra las mujeres en Paraguay, en donde se registraron 38 femicidios y 33 tentativas hasta noviembre de este año. Las mujeres de todas las edades marcharon en una protesta aderezada con batucada, bailes y cánticos, en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. También en Perú, decenas de miles de personas se manifestaron en las principales ciudades para protestar contra los altos índices de asesinatos de mujeres y violencia machista que persisten en el país, considerado el tercero más violento del mundo para las mujeres. La marcha más multitudinaria se celebró en Lima, en una movilización convocada por el colectivo Ni Una Menos, promotor de otras masivas marchas realizadas anteriormente en la ciudad para concienciar a la población sobre los altos niveles de violencia hacia las mujeres y la impunidad hacia los agresores.